Bienvenidos, sean de vueltas a todos en Pelocochitumor, te vemos con Mansion Luigi Y bueno, nos quedamos en que habíamos intentado atrapar a un fantasma que creo que era de aquí O no me acuerdo de dónde era, pero bueno, como se ha reseteado todo y toque era cuando guardé Seguramente el fantasma también se ha ido de acá, así que no, no está aquí Vale, sé que el fantasma debe estar aquí porque cuando se resete el juego O sea, digo, se pone así de que se guarda la partida Automáticamente el fantasma creo que regresa a su sitio original, así que ahora solamente falta encontrarle ¿En dónde puede estar? Ajá A ver, ahí debe estar y... ¿Va a ser así que va a volver a 300? Ajá, ahí está No, se ha quedado con los 200 No, 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 ven acá, 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 ven acá No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, no, jope, a veces no entiendo si lo hago bien o lo estoy haciendo muy jodidamente mal Vale, al menos ya le he quitado bastante, así que ahora solamente hay que atraparle Ahí está, 98 No, 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 no te vayas, 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 no te vayas Maldita, o sea, a veces no entiendo cómo hacer esta parte Jope, ahora los fantasmitas son más, más molestos, como Dios manda, o sea, son más rápidos Y cuando nos pasa esto es más difícil de atraparlos Vale, vale, ahí va Ahora solo queda atrapar a este fantasmitas de miércoles No, 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 no Y se fue al otro lado, vaso, madre, ochenta Bueno, lo he bajado un poco Vale, como ya he conseguido la llave de esta parte de la mansión Ahora solamente queda intentar ir al otro lado Vale, voy a intentar atrapar de una vez a este maldito fantasma antes que nada Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá No, 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 jope Otra vez hacerlo todo Oh, ahí está, no, se ha, me maldita sea, se ha ido rápido, ¿no? Uy, no, 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 quiero atrapar a primera vez a este fantasmita de mierda Ven acá, 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 ah, ah, ah Joder, ¿en serio me ha golpeado este maldito fantasmita? Vale, ahí voy otra vez Ahí está, 78 Solo me queda atraparle, solo me queda atraparle Vale, 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 ven, 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 ven Ya lo tengo, por fin Uh, atrapé al fantasmita de miércoles, por fin Vale, doctor Esta vez me he esforzado bastante Muy bien, ese es mi Luigi Ahora tengo algo importante que decirte Aparte de los Boos, has visto a otros fantasmas pequeños, ¿verdad? Sí, estoy casi seguro de que son espíritus liberados por los cuadros del fantasma pintor Leonardo Daentor La primera vez que lo atrapé me dio muchísimos problemas Sé que los artistas hacen lo posible para dar vida a sus lienzos Pero este cada vez que agarraba un pincel Les daba vida de verdad Vamos a registrar este Ok, entonces el que trae a Twitter esos fantasmitas de miércoles que me están jodiendo en la noche Es ese Da Vinci Ok, ¿de dónde voy a encontrar a ese Da Vinci ahora? Ese es el problema Ten cuidado, Luigi Ok, ¿dónde puede estar Da Vinci ahora? Solamente tengo estos dos cuadros Así que vamos ahora a tener que buscar Nomás no queda de otra Vale, voy a entrar aquí de una vez Y acá la armería Lo sabía A veces no entiendo ¿Cómo es que Luigi tiene que darse la vuelta en el momento menos incómodo? El menos más incómodo, digo Ven acá, ven acá Ahora va a ser más difícil atrapar a todos los fantasmas Bus que vayan a aparecer Money para mí A ver, acá Esto sí me gusta Me gusta esto A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Quisiera atrapar lo que quiera atrapar Pero a veces no lo atrapo Vale, no sé cuánto me... Uy, ven acá No sé cuántos me faltaba Seguramente aparecer un... Lo sabía, iba a aparecer un fantasmita de miércoles Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Te tengo Otro menos Aquí Money, money para mí, money para mí, money para mí, money para mí A veces no entiendo cómo funciona esto A ver Eh Ya tengo todito No sé La verdad es que me pongo mal ¡Mario! ¡Mario! ¡Ah! ¿Tú es en serio? ¡Guau! ¿Es en serio? Me jodieron los malditos fantasmitas de miércoles ¡Ah! ¡Rayos! Ahora solamente falta atrapar a este tipo ¿Dónde estará? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahora sí! ¡Ven acá, mono! ¡Ven acá! ¡No, esta vez no te me escapas! ¡No te me escapas! ¡No te me escapas! ¡Ven! ¡Listo! También me voy a quitar con sus huevadas Que más tarde me jodo A ver, ¿qué hace esto? A ver No sé qué estoy haciendo ¡Venga ya! ¿En serio? Me va a joder esto, ¿verdad? A ver, a ver A ver, a ver Amigo ¡Ven acá, ven acá! ¿Cuántos quedan? ¿Ande esto? No tengo idea de cuántos quedan El problema es que esto Estas cosas van a estar golpeándome A cada rato A ver A ver Intento hacerlo mejor Por... ¡Ay! Voy a... Me voy a golpear, ¿verdad? Sí, debí suponer que voy a golpear Pero es que el problema es que cuando Si no la agarro Me va a joder Mierda Ahora sí Le tengo ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Lo tengo! Vale, ¿cuántos faltará en este lugar? Pía Pam, pam Pam, 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 pam Pam Vale Estoy intentando que Den la vuelta a sus cabezas Para ver si sucede algo Pero creo que no funciona nada Tengo un corazón Tengo un corazón Tengo un corazón Malita sea Está dando la vuelta Y... Se me va a perder el corazón Ya lo tengo Ok, al menos así Recupero un poco de vida Porque más tarde ya está jodido Vale Ahí no hay nada Tampoco hay En este tipo Ahí sí había un corazón Eso es bueno Dame el corazón Dame el corazón Ya, listo Tengo otro corazón A ver ¿Por qué no hice eso desde el comienzo? La verdad es que no lo entiendo Vale Ven acá 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 Ya te tengo Uy Sí me ha tardado bastante este tipo Vale, este lugar sí que era muy jodido Vale, que me da otra llave En serio A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde exactamente ahora tengo que ir? Vale Ese... No tengo idea de dónde sea eso Esa parte de abajo, creo A ver Ahora el problema ¿Dónde estará el boot de esta sala? A ver A ver Aquí A ver Ahí está 150 Ven acá 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 No, no, no te vayas Maldita O sea, se ha ido al otro lado Tengo que ir ahora al otro lado De acá Ven acá Maldito 117 Maldita O sea, a veces no entiendo Cómo es que él no los atrapo Vale, aquí vamos Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? No me digan que se va a ir de nuevo Joder No me lo puedo creer En serio No me lo puedo creer Ah, ya voy otra vez No me digan que ahora voy a tener que estar haciendo cada rato esto Ven No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Por ahí Maldita sea Ay, otra vez aquí voy Ven acá Maldito Ven acá Asco No entiendo a veces Qué está pasando O sea, a veces no entiendo Si lo estoy haciendo bien O lo estoy haciendo mal Porque ahorita ya vamos ¿Cuánto? Solamente un poquito Y ni siquiera hemos llegado a terminar Con 100 100 de su vida Que le queda a ese fantasma Bu Y eso que solamente es uno Cómo lo hacen con los demás ahora Ven acá, 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 ven acá Acá, no A veces no entiendo cómo es que no lo puedo atrapar Al fantasmita de miércoles No, a su madre No sé cómo atrapar al maldito fantasmita De los cojones Y eso que ya me estaba faltando ya Listo, listo, listo A ver, a ver Ya está, te tengo Ya ¿Cuánto tengo de vida? La verdad es que no me he dado cuenta todavía ¿Viste cómo ese Boo terminó rindiéndose Luigi? Qué buena fama te hace Te dará eso Vamos a registrar este Boo Ok Ya van 42 Lo bueno es que falta poco ya Ten cuidado Luigi Y ahora tengo 90 Vale, no estoy perdiendo tanto como creía Ok, ahora estoy acá Creo que debería sacar esta cosa por si acaso Uy, esa no, esa no, esa no Maldita sea Mario, Mario Mario Y ya está Ahora, ¿qué pasó? Uh, tú, el del bigote Sí, tú ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te gusta mi colección de vasijas? No será una referencia a Legend of Zelda, ¿no? Porque a Link le gustaba romper un montón las vasijas Lo sé, es impresionante Oh, pero... Ah, no, pero no creas que la puedes ver de gratis No, no, ni lo sueñes Si quieres ver mis masijas tendrás que superar una prueba Me parece bien Pues comencemos A ver cuántas veces me congelas con ese hielo Si me congelas 7 veces ganas Es un buen número, ¿verdad? Pero si pierdes, te regresas a destrapar tuberías Bueno, prepárate Oh, oh, eso es malo No sé cómo Vale, son 7 veces ¿Dónde carajo está este tipo? Una... Vale, tengo que estar concentrado Dos... Ya van dos Tres A ver... Cuatro Cinco Seis Siete Listo Lo conseguía Se acabó Veamos cómo lo has hecho Me atrapaste 7 veces No puedo creerlo No entiendo cómo puede perder Oye, bigotudo ¿Por qué no te quedas Encerradito En una vasija? ¿Qué? ¿Cómo queda una vasija? Oh, oh Oh, oh Oh, no, 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 no No, 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 no Ven acá, ven acá, ven acá Vale, vale, vale Tengo que atraparlo Tengo que atraparlo A ver A ver, ven acá, ven acá, ven acá No, 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 otra vez Esa huevada Ay, cómo odio esas huevadas No, 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 no Cuidado con esa cosita Ven acá Ven acá Tú me querías atrapar aquí No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar escapar Y acá Sí, no Maldita sea Ven acá Y acá Sí Ya está Te tengo Me ha dado guerra Vale, ahora me queda otro problema Uy, dinero Money Money, 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 money Ajá Un diamante A ver, a ver A ver Ya, creo que he agarrado Todo lo que me quedaba Vale, acá debe estar En eso No, ahí había dinero Ajá No, es una bomba Vale, ¿dónde está? Ahí, en esa vasija No, ahí había dinero A ver A ver, ¿dónde puede estar Ese maldito? A ver, se ha escapado Ahí A ver No, no está ahí Ahí No sé dónde tengo que ver Tampoco ahí Aquí hay dinero Money Tampoco Vale, ¿dónde se habrá escondido? No Ajá 200 Estoy perdido A ver, a ver Huevonazo Huevonazo No, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No Rayos Ahora tengo que atraparlo Ay, lo malo es que el doctor Deshace No me dice si puedo usarle El hielo o esto Para atrapar a los fantasmitas Así sería más fácil Lo digo en serio No, 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 no Ay, no Ay, no, ay, no No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas Ay, 148 Sé que es una desperdicio De tiempo Pero por favor Entiéndame Tengo que atrapar Todos esos boosts De miércoles Porque ya voy 42 Y me falta poquito Para poder derrotarlos Ya A ver 146 boosts No, no, no Ni te atrevas Ni te atrevas No te vayas No te vayas Coño Se ha alargado Bueno, le saqué un poco A ver Dónde estás 131 No No Se ha ido al otro lado Otra vez Vale Tengo que recuperar vida Más adelante Si es que puedo Porque la verdad Estoy 75% de morir Ven acá No Maldita sea No No te largues 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 Ven acá 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 Lo tengo Ya está 43 Vale Ahora que pasa Jeje No me imaginaba Que todos esos boosts Huyeran aterrados De la succionadora 3.000 Veamos Ok Vamos a registrar A este boost Y ya tenemos 43 Ten cuidado Luigi Si lo sé Pero va a ser más difícil Créeme Vale Ahora creo que ya debería irme de acá ¿No? Eh Conseguí la llave de otro cuarto Pero no me acuerdo de que cuarto era Creo que era el sótano ¿No? A ver Voy a ver Si es el sótano Vale Voy a ver primero Cuántos fantasmas he atrapado ya Porque de acá de estos Ya atrapé a la viejita Acá está El grandioso Bu Er 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 No Ese ya la atrapéan Acá está Ese es El coleccionista de vasijas Victor Edad desconocida Le gustan tanto sus antiguas vasijas Que vive en una de ellas Se vuelve Se vuelve Loco Vale Aquí está el viejo El ermitaño de la oscuridad Tío Tristán 45 años Vaga por la oscuridad Y suele mantener mucho su distancia Lo que le aparece bien A su familia Claro Y es igual a mí Yo estoy muy distante Y la verdad A mí me gusta estar ahí En las sombras Vale Aquí tenemos a El pelotón de juguete De guardia De los relojes Edad desconocida Fueron de una coleccionista Muy estricta Pero ahora no les hace falta Que nadie les dé cuerda Vale ¿Son personas? ¿O son así tipo Humanos que se creen juguetes? He visto mucho de eso No se crean Vale Me iré de aquí de una vez Para antes de morir Porque ahorita tengo Poquita vida 70% más Más adelante voy a tener Que buscar Donde encontrar vida Ahora Esperen Antes de irme Creo que habrá vida En las vasijas No Pensé que sí Pero creo que no No Pensé que habría vida En las vasijas No Pero si hay vida En los unicornios A ver A ver Ven 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 Ya con eso Bastará por ahora Ahora debería irme De aquí Para poder Seguir mi historia Vale Me falta Ir a por Todavía me falta Un cuarto aquí Que está cerrado Ese cuarto Todavía me dice Ah no No Esperen Ahora ya me acuerdo Me acuerdo que había Dos personas Todavía acá Que me falta Atrapar a una niña Pequeña Que no le gustaba Que le molestaran Que creo que era acá ¿No? Sí Sí Era acá Era acá Era en esta niña De aquí Me ha dicho Que no le moleste Que no le moleste Despertar A ver Que dice Que no Voy a hacerme Pise en la cama No lo hago Ya no hago eso Que no voy a hacerme Pise en la cama Creo que ya sé Que tengo que hacer Pero primero Necesito agua Necesito agua Para poder hacer eso Pia P Pam 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 Pia Pam 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 Vale Ya sé lo que tengo que hacer Pero no le va a gustar a nadie A nadie Toma agua niña ¿Te gustó? Toma agua Mario Oh oh Necesito apuntar bien Ahí está Que quiero dormir Ahí está Listo Ven acá Ven acá Juguetes Juguetes A ver Ven acá Ven acá Ya vas a dormir Tú tranquila Solamente tienes que mudarte De tu Solo tienes que mudarte De donde estás durmiendo Oh 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 Esto es malo Esto es malo Oh oh Vale Ay Esos juguetes de mierda Me van a estar jodiendo ¿Verdad? Toma Ah Ven acá Ven acá Vamos a terminar esto rápido Tú solo Tranqui Lo logré Ok Problema número uno Problema número dos ¿Cómo subo? A ver No hay fantasmas aquí Eso es raro Vale ¿Puedo abrir eso con esto? No A eso tengo que ir yo mismo ¿Verdad? Lo malo es que acá no veo Que haya esa cosita Para poder subir arriba Ni yo lo veo O estarán en el espejo No No A ver Si salgo y vuelvo a entrar Ah ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué pasó? Ah Hola Vale Me suponía que eso iba a pasar Ok ¿Qué tenemos? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Mori! 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 ¡Pami! 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 ¡También este diamante! Ok He atrapado otro fantasma No me suponía que lo iba a lograr Pero seamos sinceros No Tenía muchas esperanzas Y ahorita no Tampoco no tengo muchas esperanzas Ok Ahora ¿Dónde puede estar el fantasma de miércoles? Necesitaré eso A ver ¡Ahí está! ¡Uno de cien! ¡Ven acá! 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 Se ha ido por el otro lado Se ha ido al pasillo ¡Ahí está! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Maldita sea! ¡Son más rápidos! Eso es malo ¡Ven acá! Listo Ya tenemos a otro búho atrapado Ahora solamente faltan seis bús Eso estaría bien A ver, tenemos algo acá que me pueda ayudar a pasar O... No, estoy a nada Vale, tenemos a una niña más A ver, ¿quién es la niñita? Lo que iba a ser una siestecita Acabó siendo un sueño eterno Para la dulce Patricia La pequeña durmiente Patricia, siete años Uy, no me digas que murió dormida O sea, que Ella estaba así tipo enferma Y que ella se fue a dormir Pero nunca despertó ¿Algo así? O no lo sé Bueno, ya encontrarás el descanso eterno En los cuadros Vale, el otro lugar a donde tengo que ir Es en el piso de abajo ¿Por qué no hice eso desde un comienzo? No, o sea Tengo un viaje rápido de regalo No, literalmente tengo un viaje rápido de regalo Que no lo uso nunca, ¿no? Que son los espejos Por algo están siempre tapados Para que no puedan viajar por ellos, ¿verdad? Me suponía Viaje de nuevo a esta parte Ok Tengo que ir a la parte de abajo del lugar A ver, vamos a ver Qué es lo que me depara el sótano Aunque ahí también está el Reibu Pero me falta todavía atraparle A ver, quitaos Que no hay paso Que no hay paso A ver Uy, por acá voy a pasar Porque por el otro lado Va a ser una mierda Descacer todito eso de nuevo Ah, ya voy Vale Esta parte de aquí está cerrada ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver Quisiera ir por esta parte A ver, ¿qué tenemos aquí? Parece un desagüe El cuarto de las tuberías Me suponía que debería ser un cuarto No No sé qué está pasando ¡Ah! Y hay un montón de fantasmas aquí No sé qué está pasando ¡Ah, ah! No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá ¡Ah! Tengo uno Tengo otro Mierda ¿Por qué se va hacia arriba? Yo no lo estoy poniendo Para que se vaya hacia arriba Listo Tengo otro No sé qué está pasando ¿Por qué se estará buggeando? Ven acá 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 Ya tengo otro Ya está Uy, casito a la primera Ok Voy a arriesgarme Que es segura ¡Mierda! Malditos bus 300 Estoy perdido Vamos ¡Auch! Odio cuando pasa eso Ven acá Ven acá Ven acá Se fue por otro lado No me jodas Si se va ¿Dónde está Ribu? Estoy jodido Ven acá 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 Ay, Dios No me digas Que se ha ido por el otro lado Vale Quería irme Porque literalmente Me iban a joder los Me iban a joder ¿Cómo es esa palabra? Los otros tipos Los de bombas A ver Me voy por acá De ley estará De ley estará en el otro cuarto He perdido un montón de vida Por este maldito bus A ver Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá No, no, no Por ese lado No te vas a ir Por ese lado No te vas a ir No, no, no Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ya, bueno Al menos No, no, no Pucha madre Qué falta Qué falta No, no No digas Mario A cada rato Que después nos jodimos A ver Uye Vale Mejor hago esto A cada rato Porque estoy perdiendo Mucho tiempo Ya haciendo La aspiración Ahí está Ahora Problema número uno Ahí Ahí está No, no, no Ouch Me suponía Que estos tipos Me iban a joder Es que las bombas Son muy jodidas De las bombas Son muy jodidas Vale Otra vez A pasar por todo esto Solamente le he quitado ¿Cuánto? Unos Dos por ciento De su vida Ochenta por ciento Estoy jodido Si no encuentro Un corazón rápido Vale Aquí voy Ciento treinta y cinco No, 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 no No, no No te atrevas No Au No Coño Ah Mierda De nuevo A pasar por todo Otra vez Y ni siquiera Le he dado tanto Esto va a tardar Un rato Es muy Es muy de jodido Ahora los nuevos Fantasmitas Y eso que me faltan Seis todavía Para derrotar Al rey Ahí está Y esos dos Estúpidos No me van a dejar Hacer mi trabajo No, 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 no No me van a dejar Hacer mi trabajo Estos bus La verdad Cuando van al piso Ahí está Ese maldito fantasma Que tira una bomba Y están Los dos fantasmitas Que explotan Si les aspiro Y los aspiro Con el resto De los bus Vale Tiene 80 Todavía puedo derrotarle Creo Tengo oportunidad De derrotarle Vale Eso es malo No Vamos Vamos Sí, sí, sí Lo atrapé Lo logré Ok Ya está Sí, sí, sí Ya sé Jeje Imagina a Luigi peleando Valientemente contra los bus Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Ya listo Hasta luego Luigi Vale Aquí todavía hay un bus No me imagino Que habría un bus Aquí Pues No Ah no Sí hay un bus Solamente que no lo Sí había un bus Pero claro Me acuerdo No se podía agarrar Porque no podía ir Al otro lado Mierda Vale Al menos Le estoy derrotando Vale Entonces ahorita Tengo ya oportunidad De tener 46 bus Me faltarían 4 Y hay pisos Que todavía están cerrados Así que Debo encontrar La manera de encontrarlos Vale, ahí está el bus Problema Cada vez que me doy la vuelta Aparece este maldito Ven acá Y vida Voy a esperar Que esos dos se mueran Y ahora sí Ven acá Ven acá Ven acá Se va rapidito Ese huevón Se va rapidito Eso es lo malo Vale Voy a intentar Hacer esto otra vez Jope Al menos he recuperado vida 80 Un 90% Así que No me quejo ¿Por qué? Porque son unos Malditos bus Vale 75 No creo que tenga Tanto problema ¿No? Por favor Espero que no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y acá ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¡Uh! 46 Ok Guarda la partida Bien hecho Luigi Técnica de pelea Me tiene impresionado Es solamente aspirarlos Y intentar que no se vayan a otro cuarto Vale, guardemos este boo Ten cuidado Luigi Ok Sí, la verdad es que debería tener mucho cuidado ya 46 boos ya tengo Me faltan solamente 4 más Y ya puedo derrotar al rey boo A ver Ah Cuando había ido a ese cuarto Todavía había algo más que podía hacer ¿O no? Porque No tengo llave No me han dado llave Creo Mierda No puedo hacerle este Mierda Que explote, que explote, que explote Por veces no entiendo por qué no puedo entrar Vale Acá debo hacer algo Porque no me han dado ningún cofre Ni nada Vale Dame hielo Ah No puedo cruzar Creo que tengo que congelar el agua ¿No? Y apapau No sé si funciona eso Vale Voy a intentar cruzar así nomás A ver ¿Qué hace esta cosa? A ver Uno Dos Tres Cuatro Sí Se ha detenido el agua ¿No? Sí Se ha detenido Ahí está Ahí está el cofre Vale Con eso ya puedo entrar a otro cuarto O algo por el estilo A ver Otra llave Ajá Vale ¿De dónde abre esa llave? A ver Del cuarto de al lado Venga ya Vale Vamos al cuarto de al lado A ver Quisiera atrapar Esa maldita esferita Por quienes seguramente voy a necesitar hielo Más adelante O también podría ver Si hay un corazón acá No No hay Vale Vamos Vamos al siguiente piso A ver A ver ¿Qué me depara este? Este lugar está congelado A ver Necesito Juego Ay Dios Vamos Ah Este lugar está congeladísimo Y me congelo a cada rato Se congela Está congelado Buena Ay Dios Ahí hay otro Ya está Vale Acaba de ser más difícil atraparle ¿No? Porque Eh Qué calor Me estás pasando Con el calor Este calor está tremendo Me voy a derretir Fuiste tú el que incendió Los fogatas Quien tenga Quien tenga El atrevimiento De encender Las fogatas De esta Mansión Se las verá conmigo Ahora sí vas a ver Oh oh Vale Esto es malo Esto es malo Esto es malo Ay 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 Me congeló Me congeló Me congeló Este pendejo me congeló Ay 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 ¿Puedo descongelarlo? Ay Dios Ay Dios Ay Otra vez me congeló Vale Esto va a ser más difícil De lo que parece Ay Dios A ver A ver Ahí está Te tengo Te tengo A ver Tengo que hacerlo rápido Este tipo me va a estar jodiendo A cada rato Acá es un arma mortal Esta habitación A ver A ver Maldita sea Ahora sí estoy perdido Ay Dios A ver Ah rayos Atrapa bien esa Atrápalo bien Odio los niveles de hielo En serio Los odio Nunca puedo andar bien Vamos No No Diablos Ya ahora sí Vamos Ay Dios Ahora sí A ver Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ya lo tengo Ya lo tengo Vale Si se descongela este sitio A buena hora A ver Por favor Dígame que se puede Descongelar este sitio Porque la verdad Es muy jodido Andar No es en serio Es muy jodido andar No No bomba Ay Dios Ay Dios Ay Dios A ver A la izquierda Ahí está ¿Qué es? Otra llave Au Me 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 acabo de arrancar un poquito A ver Es el segundo piso Vale No sé Estoy buscando un poco de vida Ya que no tengo nada A ver ¿Por dónde habrá de estar ahora este buh de acá? A ver Ahí ¿De cuánto es? 150 Ni cagando le voy a poder raptar a uno de 150 No No Se ha ido a un sitio que ni siquiera yo puedo entrar Ah no Está en el Vale Creo que acá será más fácil No En serio Será más fácil si entro Aquí No sé La verdad es que estoy intentando pasar por todos los lados Y No te vayas Y ya se fue Maldita sea Ven acá 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 Vale 134 Ay esto va a ser de nuevo más difícil Dios Cuando tengo que hacer esto rápido Me jodo Vale Ahora Segundo problema ¿Cómo carajo quieren que pase eso? No grites Mario Ya que estamos bien jodidos Literalmente Tengo 63% de vida Y no tengo mucho Que digamos 134 Acá es más fácil Acá es más fácil No, 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 no Ni te atrevas a irte Mierda Vale A mí no le quité un montón de vida Dios Ir por todos estos lados Para poder hacer solamente Atrapar un bú Es una desgracia Una desgracia ajena Es una desgracia ajena Vale Aquí vamos de nuevo Me atrevo a decir Que habrá un búa En esta parte ¡Ah! ¡No! Es de bú Mierda Es un jodido Vale Ahora sí A ver Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ay maldita Se hace un 58% de vida Estoy jodido No Au 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 Mierda Aún se ha ido No Vuelve aquí No Ah Joder Cómo odio el hielo Cómo odio el hielo En serio Cómo lo odio Ni siquiera le he dado nada Maldita sea Bú De miércoles A ver A ver Te gusta Te gusta Maldito Vamos 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 Ya Lo tengo Lo tengo Lo tengo Joder Vale Doctor Egay Si podía hacerme un favor De darme vida Vamos a registrar Ok No he No he leído lo que decía El primera frase Porque son frases ingeniosas Pero no sean malos Vale Ya tengo otro bulla Solamente faltan Eh Tres Mierda Este mierda De joder Bastante Vale Me falta atrapar uno Que está en el segundo piso Así que tendré que ir allá Pam 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 Si no encuentro Vida Pronto Voy a morir Aquí Y no sé Qué hacer No sé Estoy buscando vida Por donde me dé la gana Porque ahorita estoy Perdidote Y no tengo vida O sea Miren Tengo 53% De vida Si ahora el bu Si ahora los bu Son así Y con los pantalmitas De miércoles Por ahí Y también todavía Tengo el problema De que Como sea palabra Que tengo Que va a ser el rey bu No quiero saber Lo que va a pasar Más adelante Me suponía que este tipo Iba a aparecer Ven acá No No me ha dado vida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo tengo Bueno A menos 68% Después de haber perdido Un montón de vida Genial Vale Este no tiene nada Tampoco esto A ver Me tiro de acá Acá habrá algo Que me ayude Dígame Que tienen un poco De vida Por favor ¡Ay Dios! Esa cosita Me va a perder Perder vida También Vale Al menos He recuperado Un poco 68% Pero me falta Un culo Para recuperarlo Mario Mario A ver No sé Estoy intentando Buscar vida Por donde me dé la gana Porque ahorita Estoy perdido ¡Ahí está! Vale Se reseteó Creo que se reseteó Cuando hice la nueva partida Vale Al menos Ahora ya tengo 88% Eso es bueno Porque más adelante Voy a necesitar Bastantes Listo Ya 100% Ahora sí Solamente tengo que ir Al segundo piso Esperen Es el segundo piso Vale Sí Es el segundo piso Pero de donde yo voy A ver A ver Luigi La concha De su madre Vale Ahora sí No No vengan A joderme Que ahorita Tengo poca vida Bueno Tengo 100% Pero ya saben A lo que me refiero Ahí está Vamos a ver Este es de Picasso Aquí es el que hace Estos cuadros de mierda Maldita sea Vale Este es el que crea Estos fantasmitas De los cojones Que me joden Todo el momento Picasso Eh Pero tú Interfieres en mis obras De ultratumba Tú eres Picasso Interferir en tus En tus cuadros Me estás jodiendo tú Tú No aparecías La vida De mis creaciones Pues te enseñaré Las secretos De mi arte Oh oh Esto es malo Ay Dios No 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 Me vas a hacer Enfrentarme a toditos ellos Ven acá uno Ven acá Tengo uno Ay Dios Ay Dios Ay Dios Debía haberlos atrapado Cuando tuve la oportunidad A ver A ver Ya tengo otro Toma Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ah rayos Los que golpean rápido Si ahí vienen Vengan acá Los atrapé a todos Al mismo tiempo Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Los atrapé Uy Los que golpean En el piso En el piso Esto es malo Ven acá 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 Ah rayos Esto es malo Si van a aparecer Así nomás O Ven acá Si lo tengo Ay Vale Valió la pena Atrapé a uno Ay Dios Si 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 Lo que tu digas Ven acá Ahora otro Ven acá Ven acá Ven acá Eso es Vale Vienen los larguitos Que me quieren violar A cada rato Vale Ahí vienen Ven acá 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 Para el maldito corazón Luigi Vale Perdonen por la interrupción Pero es que se me presentó algo Y ahora otra vez Tengo que acomodar bien el micrófono Lo malo es que no sé Cómo acomodar esto Vale Vamos a Seguir donde me había quedado O que era Atrapar a estos malditos fantasmas De Shanghai Ven acá Mierda Es en serio A veces no entiendo Cómo atrapar a estos Shanghai De miércoles A ver Ven acá Es en serio No Este Shanghai De cojones Me ha jodido Vale A estos tengo que atraparlos Hacia de tres A ver A ver A ver Ya tengo a dos Ya tengo uno Ven acá Estos dos Ahora sí Vengan 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 Tengo Uy Viene el bananero El bananero Viene el bananero No Estos son de los que Solamente se van Cuando voy en su comida ¿Verdad? Ven acá Vale Atrapé a uno Eso es bueno A ver Ay Odio cuando pasa eso Tengo que aspirar de nuevo Todito Las bananas Ay Estos solamente Dejan su basura Y luego se van A ver A ver Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá A un miércoles Va Ya también Tengo un problema Ven No sean así Ven Lo estoy haciendo Pero no sé qué pasa Ah Joder No sé qué pasa Porque a veces Le estoy dando Y no sé qué Quiero dar A ver Ya tengo uno Ya tengo otro Y ya me caí Con el puta banana A ver A ver Venga ya ¿En serio? Acá están dejando Su basura De la gana Ven acá No entiendo Ahí ven los números Ustedes Pero no sé Por qué No se puede atrapar Lo tengo Vale Ahora solo queda Un Un bananero Vale Ven acá Bananero Ven acá Ven Este tipo quería Que me cayera Verdad Me imagino que sí Ven acá Ah Venga Es en serio Punto Picasso Ahora sí Ven acá 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 Lo tengo Ok Ahora vienen estos idiotas De los que asustan así Uy Los que llevan bomba todavía Vale Tengo vida Y ahora solo tendría que esperar A que esos dos Y esos tres Me vengan A molestar Ah Venga Tengo uno Faltan dos No Ay 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 Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Malditos Malditos Bombarderos Vale Ven acá Tú Listo Solamente falta uno Vale Esplote Ven acá Listo Esos serán todos Maldito Picasso Mis Mis obras Maestras Pero Aunque yo Desaparezca Mis obras Perdurarán Así es el arte ¿No? El arte es eterno ¿Cómo? Que ya no queda Ni una sola De mis creaciones Pero ¿Cómo es posible? No puede ser posible Sí Te he jodido Te he jodido Te he jodido Te he jodido Ven acá Ven acá Picasso Ya tus criaturas De miércoles Me han jodido Bastante Me han hecho perder vida Aunque también algunas Me han dado corazones Así que te agradezco En parte Ven acá Ven acá Ven acá Te tengo Vale Un cofrecito Perfecto Y una llave Vale Me dejas agarrar Todas mis cositas Que quiero agarrar acá A ver Ya está Ok Me agarro la ¡Ajá! La llave Más Me va a hacer que me vaya ahorita Cuando en el momento Que ya estoy Consiguiendo ya El último ¿Verdad? No Todavía no A ver Aquí Si puedo atrapar Este fantasmita De miércoles De acá Me pararía Solamente dos Y ni siquiera sé Donde habrá el otro A ver Está ahí A ver Se ha movido ¿Dónde está? ¿En el mismo sitio? ¿En serio? Ahí está ¡300! ¡Venga ya! No, aún se va 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 Mierda Ven acá Ajá Es en serio Odio ese cuartito En serio Lo odio Ven acá Ven acá Ven acá Aún Venga No seas así 132 Ven acá 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 A ver Ajá Y solamente le he quitado ¿Cuánto? Menos de la mitad De la vida Ay Dios mío Esto ya está Espantoso Vale Ven Ven He hecho una estupidez He hecho una estupidez He hecho una estupidez He hecho una estupidez Maldita sea Ahí está Ahí está 142 A ver Ah Joder Vale 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 141 No 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 Joder Como odio que hagan eso 227 26 Vale 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 En serio Tampoquito le he dado 224 224 Vale 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 Le he bajado un montón Así que no me quejo Así que Voy a ver Ah 191 Vale Le estoy quitando bastante De su vida Así que La concha de su Mario En la cabena 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 Vale Le he quitado un poco Le he quitado hasta 100 Así que estoy bien Ya Vale Le he quitado poco Vamos 99 Ya casi Le derrozo Ya Vale Ya casi 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 No te vayas Diablo Ah, mierda Vale, le queda dos, le queda dos Ah, venga, le quedaba uno Vale, ahora sí Ya te tengo Ya, listo A ver, doctor desastre Luigi, le has dado tu merecido esos bus Ok, vamos a Regístramelo, por favor, que ya estoy cansado Vale, ten cuidado, Luigi Listo, ya tengo el último Bu, creo A ver, de acá ya no hay nada Así que solamente me quedan dos Bus, ¿no? Me queda ir al sótano Ahora, ¿no? ¿Es a dónde tengo que ir? Sí, es al sótano A dónde tengo que ir, a ver No, es que ya se habían ido Estos malditos fantasmitas cuando ya los había Derrotado a esos idiotas, al Picasso Pues creo que no Vale, primer piso Vamos allá abajo de una vez Que después me jodo Cuarenta y ocho Me faltaría un boom más Pero no sabría dónde habría otro boom Porque solamente quedan esos Nunca he encontrado la llave para poder pasar rápido ahí Qué mala suerte tengo No, siguen jodiendo estos tipos Ven acá Ahora sí Dame ese corazón Lo necesito Ok, ya voy ¿Cuántos? A ver, ¿puedo escanear ese cuadro? Este sería un escondite perfecto Para guardar algunos ahorrillos Ah, ahí hay ahorros A ver No, ahí hay un corazón Y no lo voy a desperdiciar esta vez Vale, no Igual tengo Estoy desperdiciando porque tengo 100 ya Vamos a por el Reibu Aunque me falta Dos bus más Ah, 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 ah Ay, odio este lugar En serio que lo odio A ver Voy a verse por acá Por aquí Y listo Ok, ya estoy acá Piñan, pam, pam Pam, 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 pam ¡Muéranse! ¡Muéranse! En serio, ¿por qué no se mueren? Malditos coches, bomba Vale Ahora de nuevo voy a tener que enfrentarme a Reibu Si es que se puede Por favor Piñan, pam, pam Pam, pam, pam Vale, ahora sí Ay, me voy a enfrentar a Reibu, ¿verdad? Vale, voy a dejar así la animación Porque ella es la última Me imagino Es la última A ver, aquí voy Ay, Dios Esto se va a poner feo de cojones Hola Hola Esa es Reibu Me suponía que era él Reibu Ay, Dios ¡Mario! ¡Mario, mi hermano! Ja, podría pasarme horas Contemplando mi cuadro de Mario Eso que dicen del arte clásico es cierto Que lo contemporáneo es cierto, amigo Solo aquellos con gran sensibilidad saben apreciar una obra Tu expresión en la que se suplicas ayuda, Mario Es tan satisfactoria Quizás por el hecho de que ha sido para mí un gran dolor de cabeza Ese no sería Bowser Y francamente ¿Quién se va a creer que las mansiones se van dando por ahí como premio de un concurso? ¡Qué tontería! A ver, a ver, a ver Primero fuiste a por Mario dándole una mansión Y luego fuiste a por Luigi ¡Wow! Pero, ¿qué te daban por... ¿Qué les daban de comer a ti y a tu hermano de pequeño? ¿Sopa crédula? Eh... No, nos daban sopa heroica Tu hermano vino hasta aquí para acabar convertido en un cuadro ¡Qué genio! Y ahora que lo pienso... ¡Hala, mierda! Mario, le ves muy solitario Como necesito un cuadro de Luigi también Así mi galería estaría completa ¡Ja, ja, 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 ja! Tú no me das miedo, flacucho Lo que me da miedo a ese cachor... ¿Qué dice? Cochinadilla Uy, qué feo eres, amigo De succionado a tres mil se llevas a la espalda Tantas máquinas, tanto máquina Pero soy el rey de los reyes Y como monarca, Boo, que soy No tenemos artilugios, quinta polvo alguno Debo decirte que me horroriza la forma en que... En que te... En que te has tragado a mis súbditos Solamente me quedan dos, amigo Me quedan dos súbditos por ahí o por allá Ni creas que voy a salir huyendo Lucharé como un auténtico Boo ¿Listo para reunir la unión familiar? Que te espera en el cuadro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me has drogado? ¿Me has drogado, amigo? No... Uh-oh Bowser Oh, no No, 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 no Mario puede contra Bowser No, 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 yo, yo no Por favor, no, 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 no Oh, rayos Esto se va a poner feo de cojones Ay, no, ahora dónde estoy Ay, no, eso se va a poner feo Feo, muy feo Ni siquiera sé cómo derrotar al Rey Boo Así que esto va a ser una batalla de unas horas Ay, Bowser No Oh, rayos Uh, ¿qué hacen? Uh, Bowser Ay, madre Voy a morir aquí, ¿verdad? Voy a morir aquí Ay, Dios ¿Cómo derrotó a Bowser? Ah, ay, 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 ay ¡Succiona el fuego! Ah, ¿qué es eso? Uy Uy Toma esto, baja Creo que debí agarrar agarrado Y luego tirado, ¿verdad? Ay Ay, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, 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 quemo No Quería atrapar mi última moneda ¿Por qué me lo hice con la gorra? No, 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 no Ah Mierda No, no, no Ni se te ocurra Ay, maldita sea Au, ¿en serio? A todo y todo esto siempre me va a pasar algo Au, au No, 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 no Au Venga ya Ya he perdido casi toda la vida ¿Cómo podría derrotar a Bowser ahora? Ay, Dios Toma esto, Bowser Toma Le he dado, le he dado El Rey Boo Tengo que atraparlo 500 Estoy jodido Au Mierda Me congelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un Boo ¿Por qué no le agarro? Ah, rayos Solo tengo 26% de vida Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Vale, no sabía cómo derrotar al Beibu ¿Alguien sabe cómo? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ven acá Ven acá Ven acá Venga Toma esto, Bowser Mierda Vale, lo que tengo que hacer es cuando se baje su cabeza, ¿no? Ahí en ese momento puedo darle eso No, 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 no Vale, ahora sí Tengo que esperar Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ah, venga No Maldito, Bowser Ni siquiera tengo uno para recuperar vida No, ni siquiera puedo hacer algo para recuperar vida A ver, a ver, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? No Vale, otra vez esto Ay No Joder Vamos, maldita cosa No, 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 no Me queda uno por ciento de vida No me jodas Ah No puedo usar eso Vale, ahora sí, maldita idiota No, ya he muerto, ya, me suponía Buenas noches Vale, es la primera vez que muero aquí, ¿eh? Es la primera vez No, no he muerto ni siquiera con esos tipos Y ni siquiera he guardado la partida, por favor Dime que he guardado la maldita partida, por favor No, no he pusно por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Here we go Oh 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 Jejeje ahora se esta al revés Vale, no se que va a pasar Vale, eso era para que pueda recuperar vida verdad Oh, ya se ha dato la vuelta Vale, esa parte creo que deberia guardarla no mi corazón no 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 rayos dos rayos dos rayos dos rayos vale va a dar la vuelta ahora voy toma porque pasa esto yo no entiendo qué pasa porque en este momento se explota o sea yo conmigo mismo que vamos vamos atrapa 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 vamos 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 no no corazóncito no te vayas oh rayos ay no venga ahora no es momento para que pase esto en serio no es momento ay dios tengo 38 de vida y estoy jodido no 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 por qué pasa eso mierda agarra el puto corazón luigi ay dios por qué sigue pasando eso o sea yo me estoy haciendo para que el luigi no muera pero pasa pasa como mierda ya listo vamos 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 ya queda poco no ajá y venga ya en serio no sé qué pasa a veces en serio no sé qué pasa ay dios no 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 yo me piro salgo de ahí 49 estoy jodido no 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 alejate de mí no no veo nada con qué quieren que vea ay dios no ni siquiera te ahí tienen corazones no sean malos no veo ya se habrá desaparecido el corazón de mierda ya maldita sea en serio peor momento para que aparezca un corazón justo delante detrás de bowser en serio detrás no puedo ver nada de ahí ay lo peor es que ahorita si hago eso va a explotar la bomba y voy a joder lo peor es que viene hacia mí el bowser que es lo que no me gusta que venga hacia mí vamos a hacer toma bowser listo ahí hay un corazón de la concha de su madre por favor luigi atrapa el maldito corazón atrapa nooo joder vale vale ya lo tengo por fin lo tengo lo tengo si con 30% de vida pero lo logré joder y bowser estás jodido ay dios por fin por fin o sea fueron tres veces y la primera mitad no hablé porque estaba muy concentrado en serio pero por fin lo logré doctor luigi luigi lo conseguiste muy bien hijo dios yo te di la succionada 3000 por eso me llevo todo el crédito doctor casi morí tres veces usted me resucitó tres veces para derrotar a bowser y al brave boo porque se queda con el crédito porque es mi invento mierda pero tú has hecho verdaderas maravillas con ella muchacho wow estoy tan orgulloso contrólate doctor desastre eres tu ídolo eres tu ídolo no lo hagas más difícil doctor mario está en el cuadro y yo estoy aquí ah ah si tienes razón maldita mía como que encontraste a ray boo que soltó un cuadro bowser y que disparó a fuego vaya tantos años estudiando sucesos paranormales y nunca había oído una historia tan increíble nada más y nada menos que 60 años recuerdo que al principio me daba terror el solo pensar en un fantasma hasta temblaba de miedo eh disculpame me pongo a contar mis anécdotas y paro podría contar historias ahora no me vayas a decir que el doctor desastre es Luigi pero ya a 70 años 60 años mayor o sea lo que vimos que era del viaje en el tiempo y todo eso de los espíritus por meses bueno yo a Luigi toma el cuadro de tu hermano y tráelo al laboratorio fíjate el pobre muchacho pegó pestaña pegó pestaña has sucumbido al cansancio con la tranquilidad que le dio el verte llegar prepárate prepara la máquina para regresar a tu hermano a la normalidad ¿te parece? estaré esperándote lo logré muy bien Mario por fin te salvé ¡allá voy! los largamos por fin derrote Rey Boo pero me faltaron dos fantasmas así que no sabría decir que el fantasma habrá un olvidado quizá te sorprenda pero te felicito solo has atrapado solo has tardado una noche en hacer tu trabajo Luigi la mansión que construyeron los Boos desapareció por la noche pero al parecer el tesoro es real yo no quisiera ni un céntimo adelante es tuyo úsalo para lo que quieras no he conseguido mucho dinero así que no me espero que me vayan a dar una mansión grande la verdad como dices que no me enfoque en el dinero ah sí hay que liberar a tu hermano sí sí tu hermano es importante pero antes hay que sacar a los fantasmas que traes ahí sí lo sé a ver ahí va el Rey Boo y Bowser y todos los demás ahí va ahí está Bowser y el Rey Boo jejeje ahí va ok ahí están los dos como los espíritus son invisibles tenemos que prensarlos para poder verlos en cuadros y tatachán convertidos en cuadros invisibles oh ahí están todos mis cuadros no me vi que era el primero ahí está el del en las vasijas ahí está el otro no me acuerdo quién sea la niña logré atrapar a la niña creo que no debía atraparlo creo que no atrape un fantasma todavía o sí la verdad no lo sé creo que no atrape a todos todavía en sí he atrapado un montón de fantasmas ¿no? a ver sí ahí está el esquimal están todos ¿viste? apuesto a mi bata a mis lentes a que nadie tiene unos cuadros con tanto que encanto ok la verdad es que aquí me faltaba algo no sé si me faltan unos fantasmas todavía por ahí por la casa porque había unos había unos lugares que no he explorado todavía creo o no no lo sé a ver ahí voy atrapado a la zona 4 al tío Tristán ok Víctor el de las vasijas Leonardo de Dante Dante no sé qué es eso Patricia la dormilona y el guardia el guardia de los relojes el esquimal Héctor y como siempre Rey Boo y Bowser de paso ok he atrapado a 23 fantasmas ok me he tardado 1 con 14 minutos eh fantasma derrotado 104 y tengo 14 mil vale eso se multiplica con el dinero que he conseguido más los billetes los todos y los diamantes que he logrado atrapar tengo un total de 44 mil bueno me faltaría todavía para conseguir una casa buena verdad no si me faltaron dos bus no sé dónde estarán esos dos bus la verdad no no lo sé en serio en qué parte me habré olvidado vale ahora lo que importa salvemos a Mario uy 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 wow ay 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 ah Luigi me va a doler ya está volviendo a la normalidad uy ya se volvió a 3D Mario 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 bye Mario oh mamía uy ahí está Luigi Mario oh está feliz de ver a su hermano bueno no estás riéndote ay qué perro esta vez yo soy el héroe el Mario ay que te quede en la cabeza Mario ay Luigi me la vas a pagar oh por fin vale vale ya he ganado ya lo he logrado ya he logrado terminar Luigi Mansion 1 les voy diciendo que me ha gustado el juego la verdad tiene su estadística me ha gustado el modo de eso de derrotar a los fantasmas ha sido un poco tétrico el final bueno no tétrico mejor dicho molesto el final porque esos fantasmas eran muy difíciles de derrotar el pitrasma era muy difícil de derrotar o en sí no sé si lo habrán alterado no sé pero era muy difícil y bueno ahorita me encantó la esta sus modelos sus personajes me ha gustado Mario y ahí está el Gomi Mario no creo que ese personaje habría aparecido en el de Gamecube así como estaba vale como sea ahorita me ha gustado todito la historia los personajes también un poco tétrico los personajes fantasmas que he tenido que capturar por otro lado y bueno también me ha gustado que le hayan hecho un juego solo en Luigi creo que hay otro juego que también está solamente en Toad no sé si van a hacer un juego que vaya a ser con la princesa Beach Beach no sé no creo pero bueno lo bueno es que me ha gustado porque yo soy un hermano segundo y a mí me gusta que Luigi como es el hermano segundo también le hayan dado su propio juego bueno la verdad es que a mí me ha gustado vale creo que ahí va a ser crédito ¿no? bueno es porque os ha gustado este gameplay de Luigi Mansion ahora no sé qué serie voy a poner porque ahorita todavía estamos en el quinto día de cuarentena aquí en Perú pero bueno lo problema está ahora más tarde a ver ¿puedo adelantar los créditos? no puedo hacerlo no no puedo adelantar los créditos quiero adelantar los créditos para ver qué mansión me he ganado pero voy a tener que esperar no me queda de otra bueno espero que os haya gustado este gameplay a mí me ha gustado mucho su estática su modelo no sé si voy a poder jugar el Luigi Mansion 2 que también es para 3DS por un motivo de que este es el emulador de 3DS de Citra y aunque haya dado estado no bien había unos problemas con lag que se haya quedado parado ahí nomás pero no sé bueno la verdad es que todavía también me faltaría descubrir cómo descargar el Luigi Mansion 2 así para usarlo en el Citra porque todavía no está como sea palabra no está todavía para 3DS así como esto para que se fuera en Citra y no se puede jugar en CIA es lo malo bueno a ver ahí está a ver y así se solucionó el asunto de los fantasmas el profesor Desastre se puso tan contento que de recuperar sus cuadros que le compró a Luigi una casa nueva vale con todo el dinero que me gané ¿no? ¿qué casa me gané? esta es tu nueva mansión Luigi Rango E vale no me quejo no me quejo porque no he tenido una buena mansión o sea no me quejo porque no he ganado bastante plata no he buscado bien por donde estaba pero bueno esa casita de ahí es mi casa 44,400 415 millones bueno 44 millones 415 mil no sé cómo se llaman las monedas de esa ciudad bueno bueno a mí me ha gustado bueno espero que os haya gustado este juego de ¿qué está pasando? lograste hacer lo que te pedí Luigi no tenía no tengo amigos y estamos en cuarentena así que no pude hacer eso escucha echemos un vistazo vaya decidiste explorar la mansión tú solo Luigi lo sé pero es que yo no tengo cooperativo ¿cómo quieres que juegue eso? para la siguiente ocasión me gustaría que lleves a Gumi Luigi contigo dejaré a Gumi Luigi en el laboratorio llévatelo cuando puedas no creo estaré al tanto de tu siguiente expedición nos vemos Luigi vale voy a guardar me pregunto que hubiera pasado mansión completada el proceso ha sido guardado vale me pregunto que hubiera pasado si me pregunto que hubiera pasado si yo hubiera usado este cooperativo para que el Gumi Luigi hubiera pasado por ahí vale a ver ¿qué pasa si entro ahora? mansión comenzar copiar datos mansión a ver oculta hacia la zona 1 mansión oculta mansión ¿qué significa mansión oculta? a ver ¿qué es eso de mansión oculta? antes de irnos vamos a explorar un poquito a ver ¿qué vas a hacer Luigi? ir a la mansión a la mansión oculta no te permitas no permitas que te gane el miedo Luigi ¿qué es eso de la mansión oculta? no lo entiendo a ver o sea va a ser todo oscuro y no se puede uy uy ¿qué pasó amigo? guau guau Mario ¿dónde está Luigi? guau pero si es Luigi menos mal que tal verte yo es que princesa bitch me pidió que buscar a Mario Mario se fue cuando se enteró de ganas de la mansión pero ya volvió y cuando llegué aquí la mansión estaba llena de fantasmas y bla 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 el mundo de Mario y Leo me gustó que bloquee y ahí sí de horrio porfa 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 voy a ayudar a Mario si no se pondrá de princesa le va a dar algo ya me encargo uy yeah bien gracias me alegro de la noche vale ya está prendido ojalá pudiera ayudarte ya sé déjame vale esto era para hacer que me gane más dinero ¿verdad? cuando necesites ayuda háblame con ok esto va a ser para que gane más dinero ¿no es cierto? bueno bueno espero que os haya gustado este gameplay de Luigi Mansion ya estoy decidiendo tres veces no sé por qué carajo sigo decidiendo pero espero que os haya gustado nos vemos hasta la próxima con otra serie porque ahora les tengo una sorpresa y que creo que ustedes ya saben pero más adelante lo hago bueno espero que os haya gustado vamos hasta la próxima bye bye